¡Oye, buenas noches! Nosotros somos Buenia Nosotros somos Buenia Nosotros somos Buenia Nosotros estamos aquí y nos vamos a hacer Esta fiesta Ya comenzó y que vaya más arriba Y más arriba Estabas ahí Dependiendo Del momento en que terminé Estabas ahí Operando La flexibilidad de mí De su felicidad Es el Me pierdo por ti Mi cuerpo me hace Y sin tocarme Puedo sentirte sobre mí Ninguna sensación Están más allá de mí Oigo tu voz Nos dejamos llevar Yo cuando te estoy En el aire Quiero respirar ¡Suscríbete! 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 Dibujando con tu sombra la ilusión Ya que es natural No se ha dejado así Podrías ser mía una vez más Y sin tocarte puedo sentirte sobre mí Me irutan sensaciones van más allá de mí Oigo tu voz Nos dejamos de dar Tu olor es todo el aire que quiero respirar